Que 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 Diablos, ¿Tú quieres? Quiero pintar las banderas de un solo color Volando las fronteras seguro se vive mejor Puedes pensar que soy un loco pero no estoy solo aquí Esta es la voz de los sin voz, escucha patrón Es yo Que 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 Yo quiero que Yo quiero que Quiero encomendar al policía nueva misión Detener a presidente, congresista y a todo estafador Puedes convertir el palacio en un contraintentador Si nos damos cuenta de lo que hacen por llegar a este sillón Es yo Que 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 Yo quiero que Yo quiero que Que Diablos, ¿Tú quieres? Que Que Yo quiero que Yo quiero que 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 Yo quiero que Que En la jungla del Perú, pido que todos luchemos por la libertad Libre sin fin, dentro de ti, guerra al patrón, por opresor Libre sin fin, dentro de ti, guerra al patrón, por opresor ¿Qué diablos tú quieres? Ahora yo quiero mi puta libertad Gracias por ver el video